Se convirtió en un dolor de cabeza para más de uno. Las señalizaciones en la bajada del tambo causaron confusión a más de un conductor, ya que se observa un cuello de botella al culminar el puente que finalmente no es respetado por los hombres del volante. Asimismo, el sentido de circulación vial del Girón Santa Rosa en el distrito del tambo, que antes terminaba en la calle Real, ahora cambió de orientación. Más de un conductor nuevamente ingresó en contra por esta arte. Los choferes de vehículos de servicio público y particular se preguntaron si realmente ayudaría con la descongestión vehicular estas nuevas señalizaciones. ¡Gracias!